De Santiago del Estero, más precisamente Pinto, localidad de Pinto, donde nos trajo hoy el humo, nos llamó el humo, veníamos siguiendo las imágenes de satélite, se venían apagando muchos focos que a la tarde se veían muy activos y ahora vengan. Vamos a ver cómo es esto de prender fuego a propósito. Ustedes a veces pueden imaginar que se prenden por rayos, no. El 95 o 97% de las veces se prende por cuestiones humanas. A propósito, por negligencia, gente que cree saber cómo manejar el fuego. Le voy a decir algo, el dueño del campo que nos explicó todo lo que estaba haciendo, nos dijo que en un momento cuando él estaba prendiendo el fuego, para atacar al fuego que es más grande, se asustó porque vio una coral, esas dívoras venenosas, que obviamente huyen del fuego. Así que nos dijo, anden con mucho cuidado y además por las espinas que suelen haber, que son muy grandes, que te atraviesan las zapatillas, ya le pasó a cava a nuestro cámara. Así que vamos a ir mirando de a poco, por eso le voy a dar la espalda a la cámara. Y el problema es pisarlos a estos animales, que obviamente están huyendo del fuego. Así que por ahora vamos a ir mirando que eso no suceda. Yo voy a prender mi luz. Perdón, eh, que hagamos todo esto en vivo. Pero, Javi, yo no sé si sos bichofóbico o buffer, pero por ahora estamos bien. Vamos a acercarnos un poco al fuego para entender un poco qué es lo que está pasando. Estamos caminando por una picada, un camino que rodea todo el cuadro. Y esto permite, por ejemplo, atacar al fuego desde lugares donde el fuego no puede avanzar porque no hay combustible vegetal. No hay nada que pase al otro lado. Lo que sucede es que los días de mucho viento, igual el fuego pasa porque cenizas se echan a volar. Hasta acá debiera llegar el fuego y no más que esto. Por ahora parece controlado. Cada tanto se ven llamas más grandes. Hay árboles en el medio del cuadro. Y esto es un campo que termina en el río que está en el fondo, en el río salado. Dijo el dueño, miren, allá hay una imagen impresionante, ¿no? De un árbol realmente grande. Y les decía, ¿para qué se quema? Bueno, porque acá se practica la agricultura. Primero se ha desmontado. Esto no es virgen, ¿no? Esto no estaba así, no estuvo así nunca. Hace años se ha sacado los árboles más grandes, como aquel que estaba en el medio. Y luego, cada cierto tiempo, cuando el monte gana otra vez el terreno, se lo quema para que los animales después puedan alimentarse del rebrote más verde. Vos avísame, Cava, si vas bien, ¿eh? Le digo a cámara nuestra. Entonces los animales que ahora han sido retirados, después se pueden alimentar del pasto que va a crecer, que ha sido sembrado previamente y que vuelve a rebrotar después del fuego. Intentaríamos meternos adentro, pero es imposible porque todas las plantas acá tienen espinas. Y alguno... ¡Ah, mira, mira, guarda! ¡Guarda, guarda! Bueno, no sé qué víbora es, pero ahí la están viendo en pantalla, me asusté. Nos vamos a ir, chicos. ¿La ven? Bueno, ella también nos ve. No es chiste. Y no sé qué es, pero si la podés filmar, por lo menos así ya sabemos. ¡Ah, qué susto! Bueno, nos retiramos, chicos, del vivo y del aire. Los vamos a dejar. Nos vamos a dedicar a salir con mucho cuidado. Quiero que le muestres bien, así mis amigos biólogos después me dicen qué es. No parece inofensiva, me parece que es de las complicadas. Pero estoy mirando para otro lado. La vi moverse y pegué un grito que seguramente no me haya hecho quedar como valiente, pero no me importa porque el peligro está. Así que, chicos, no vinimos acá a exponernos en nada. Así que nos vamos, ¿les parece? Mirando para afuera. A esto escapan las víboras. Bueno, vamos a apagar todo y nos vamos a ir, chicos. Será hasta mañana. La quiero vigilar y no quiero mirar para otro lado. Así que acá salimos del aire. Chicos, nos vemos mañana. Esto es los incendios y cómo los animales también la pasan mal. Nosotros también, a partir de ahora, no nos meteremos más en estos campos. Nos alejamos porque el fuego viene para acá y los animales también. Chau, chicos. Hasta mañana. Vamos a salir con mucho cuidado. Estamos bien todos, pero bueno, son las cosas a las que nos exponemos viniendo acá al fuego en Santiago del Estero. Chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.